El columpio ¿Dónde está tu esposa en Navidad? Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinando Las hijas del pavido Navidad, el cordón de Chulume La que quiero ser mi amigo Tu esposa debe tener Nacido fue en caballo Fue en las piernas a correr En el pavido, pavido Navidad ¿Dónde está tu esposa en Navidad? Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navidad, el cordón de Chulume ¡Ay, calda el norte, sí, señora! ¡Ay, calda el norte, sí, señora! El señor anda enamorado Y no tiene que gastar Echaré en un palpe de agua Como perro a remojar Bienvenido, pavido Navidad ¿Dónde está tu esposa en Navidad? Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navidad, el cordón de Chulume Ya me voy para la cascada A ver a los cascadeños A ver si bailar los puedo Porque atasco hasta las leñas Bienvenido, pavido Navidad ¿Dónde está tu esposa en Navidad? Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navidad, el cordón de Chulume